Que te vas, que ya no soy tu vida Me dices que está muerto el amor que por mi sentía Subo a mi carro, prendo la radio, suena nuestra canción de amor Yo digo que es mentira, yo no he dado motivo para esta despedida Basta, por favor, basta, basta, basta ¿Todavía la recuerdas? Después de todo, ¿todavía la recuerdas? ¿No te acuerdas todo lo que te ha hecho? Quierete, ámate No, mírame Parece que está... Déjame ver No, no No, no, no Acá está Tenía que aparecer tu ex ¿Está con Don Teófilo Quiroga? Está con su colágeno ¿Su colágeno? ¿Me han contado que es su colágeno? Ese colágeno ya está vencido Colágeno es polvo Siempre, siempre, eso... Mi sueño, estar con una verdadera reina Con una faraona ¿Sabes cómo le han puesto tu ex? ¿Cómo le dicen a Manolo? Sol de otoño ¿Por qué? Calienta a medias ¿Tú sabes cómo le han puesto al colágeno vencido? ¿Qué le han puesto? Le han puesto Camilo Sesto ¿Por qué? Porque todo lo hace A escondido ¿Tú sabes cómo le han puesto a tu ex? ¿Cómo? Eddie Herrera ¿Por qué? Porque siempre sale con una... Ajena Ajena Salud, salud ¿Quién es la señora que está ahí? ¿Quién es la señora que está ahí? ¿No es Agatha Leeds la que está ahí? ¡No! ¿Qué? ¿Con eso te ha cambiado tu ex? ¿Qué viejito que está ahí? Para desesperada, tiene como ataques de ansiedad Y agarra lo que venga Está perdiendo la vista también Oye, la verdad que estoy bien preocupada porque La chica que está ahí parece... ¿Sabes por qué le dicen a mi bella genio, no? ¿Por qué? Porque está al lado del de la botella Salud, vale ¿Y qué mejoraba está mi madrina Sonia Morales? ¡Tú! ¿Y sabe cómo le dicen al que está con mi ex? ¿Cómo le dicen? Guardián de hipódromo ¡Por qué! Saca la yegua, la pasea, le da de comer, pero no la monta ¿Y alguien le pone a tu ex? ¿Cómo? Puesto celular bloqueado ¿Por qué? Sin el dedo no funciona ¡Toma! Una pregunta, ¿esa que está con Manolo no es Shailón? ¡Toma! Y la gran cantante norteña Evelyn Campos ¡Uy! ¡Uy! ¡La tira de Marcela! ¿Algún problema? ¡Uy! 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 Agarra, agarra, agarra tu tóxica ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¡Ay, yo soy la hora! ¡Yo soy la tóxica! ¡Recién te reconozco! Yo siempre te dije Yo siempre te dije Mira con quién te estás metiendo Mira resultó una tóxica Así son Así son Pero no le gusta la cosa buena Le gusta ese tipo de cosas Una cosita señorita Te envidian porque eres la faraona. No la reconocí porque la vi con cintura, perdónenme. Porque has hecho tu ejercicio. No sé si se... No sé, no sé si se... ¿Te han visto en bikini, en las redes? Escúchame. No es la primera vez que alguien dice algo equivocado, pero quiero que sepas y lo tengas en tu conciencia. Mañana. Mañana me lo traes. El reloj y los zapatos que te regaló. ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Ahora! ¡Hoy! 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 El reloj y los zapatos que te regalé. ¡Yo te los regalé a la persona que amaba! Ese Rolex no me lo prestaste, me lo regalaste. Amor, dame un beso. Escúchame. Escúchame, déjame darle su reloj, su zapato. ¡Beso! 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 Así se besa, mírame. ¡Aaah! ¡Chola, por favor! ¿Sabes qué, Marisol? Yo quiero agradecerte públicamente porque esta cosa que tú ves acá a mí me hizo daño. No fue... Yo podría cantar, si tú me permites. ¿Con eso te hizo daño? ¡Aaah! Tú caes la reina de las mujeres cuando cantas ese éxito de las pollerías. ¡Con la moneda! 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 Mis ojos no llorarán jamás Mis labios recetas Mis manos no te tocarán jamás No te culpo Es mi destino En mi pecho Un corazón herido Que pronto Queda un vacío Que una herida de mi pecho Queda un vacío ¡Con la moneda! Sí, claro que sí ¡No llega! ¡Vamos, vamos! ¡Suficiente! Tú no puedes, este... competir con alguien que no está a tu nivel Gracias por cantar mi canción Ponle la moneda Hay niveles Por más tacos que tengas Hay niveles Cántale otra parte del pollo Ponle la moneda ¡Monea, moneda, moneda! ¿Por qué habla de pollo si toma puro caldito? En lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Queda más Recordando En lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás Recordando Llorarás Recordándome Llorarás Ahora Llorarás Si a ti te dicen Te dicen anticuchera en quiebra ¿Por qué? No tienes corazón No te iguales, mi amor No te iguales Tú no te tienes que poner a su nivel de ella Ponle otra moneda, por favor Ponle otra moneda ¡Besos! 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 Maestro Dígame, dígame, señora ¡Besos! 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 Maestro de la misión Peliroso, peligroso Intertivo Maestro, no director Pregúntale 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 al cigarro Titanita Si aún me quiere Si aún me extraña Si aún me recuerda Aunque mueras, yo de pena quiero saberlo Porque yo lo sigo queriendo Tú estás faltando el respeto a este local porque... ¿Cómo hace el zumo y el cigarrillo? ¿Sabes que acá no se puede fumar, cigarrillo? Ponle la moneda, por favor. Encima le invita a todo tu abón, primero. Ponle, 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 ponle. Poneda, poneda. Chabuca, la película en todos los cines. ¡Ay, ay! Te dejo ahora Tu maneta está afuera Voy a dejar de, te dejaré Por favor no me implores Porque una hembra no llora Y no pide, pero Y no pide ¡No! 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 ¡Chulita! ¡Chulita, por favor! ¡Chulita, por favor! Por favor, consigo Encima no ves ¡Destruye la ya! Con esta destruye Un tiempo Mi amor, no importa el que te hayan roto el papel acá, tengo la letra Si me ibas a alejar ¿Por qué esperaste tanto tiempo? ¿Por qué? ¿A que te quiera más que mi vida? ¿Por qué? Ahora no puedo vivir sin ti ¿Y qué será de mí? ¿Qué puedo hacer? Extraño tus besos y tus caricias Aquella noche que tú y yo soñamos Por eso nunca podí olvidarte jamás Podí olvidarte jamás ¡Ey! 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 ¡Cumbia y sabor! 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 ¡La bola de la cumbia! ¡La mejor! ¡No hay más! Hola, 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 hola ¿Vos ahí por una moneda? ¡La última moneda! ¡Moneda, moneda, moneda! Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Tú por no saber amar Yo por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Si sueñé con ser cristal Si sueñé con ser cristal Y ya nada podré unirlo ¿Cómo dice? Dime que me equivoqué Dime que me equivoqué Dime que me equivoqué ¡Basta, basta! ¡Basta, basta! ¡Basta, basta! ¡Basta! ¡Las cabras! ¡Las cabras! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Conmigo no te vas a jugar! ¡Marisol! ¡Marisol! ¡Es que soy sé! ¡Masionas! ¡Marisol! ¡Marisol! ¡Cobin! 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 ¡No vas a jugar conmigo! No vas a jugar ¡Dime! ¡A veces! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Te quedas! ¡No quiero saber nada! ¡Te voy a decir la verdad! No quiero saber nada Soy débil, a veces soy medio No, entonces quédate Déjame decirte, te voy a decir la verdad No, no quiero que me digas nada Soy débil, soy a veces medio samanto Solamente quiero decirte que mi colágeno se vence todavía en la otra semana Basta Basta Cachocita, tibia de ella Que la voy a buscar Cachocita, tibia de ella Que no me vaya a olvidar Cachocita, tibia de ella Que la voy a buscar Cachocita, tibia de ella Que no me vaya a olvidar